¡Suscríbete al canal! Volvemos a encontrarnos a pie de cañón aquí para hacer un barranco. Hoy estamos en Agos, es un pueblecito que está muy cerca de Alicante, muy cerca de nuestra tierra, y este barran se llama el Barran del Besó. Nosotros ya lo hemos hecho, pero hace mucho tiempo, y hoy vamos a documentarlo para que todos vosotros podáis compartir esta gran aventura. Aquí empieza lo bueno. Hola, otra mañana hay que hacer un barranco otra vez. Que hemos vuelto y a pasarlo bien. Hola, después de las vacaciones del mes de Agosto, hemos venido con muchas ganas a ser otra vez un barranco, y vamos a empezar a ver la temporada como va. Hola, bueno, aquí estamos. Un buen día para pasarlo genial, y a hacer unas montajadas, y a ver si nos sale todo bien hoy. ¿Te imaginas que ahora hay un bocadillo de jamón? ¿Eso, por los huesos? Mira, esto es un recabra. Ya. Un buen costillado. ¿Qué es el barranco? ¿Qué es el barranco? ¿Qué es el barranco? Llega bien. ¡Oh! ¿Bien? ¿Un barranco? Sí. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Dónde está... Derecho, sí. ¿Me entiendes? ¿No puedes ver si no quedas? ¿No tienes? ¿No? ¿No te la hace? ¿No te lle son? ¿No? Escames, o primer escames, ojo ahí no te la pegues, eh, tienes que saltar, saltar de una corda. Para un salte. Para abajo. Ahora, gracias por miro. Flipa estaba mirando eso. Hostia, ¿y este es alto? Eh, jaja. Eh, también lo has dicho fácil, ¿ves? No, 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 no. Ahí está bien. Ahí está. Bueno, es el caído. Bueno, qué tío. Poder. Bueno, darkness. Muy bien. Poder. Poder. Cuervamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Está con crema, tío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Eh! ¡Oh igual! ¿Aquí también te quedas colgando o no? ¡Ey! ¡Ya controlais, eh! ¡Ya controlais! ¡Ya controlais! ¿No te quemas? ¡Ya controlais! ¡Ya controlais! ¡Pssst! 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 ¡No se para! ¡Qué sé que estén igual Juan! ¡Vale! ¿Se corta ahí? Ah, Juan, para irme yo a la china, ¿verdad? Claro, veus que costa menos ahora. No canses tanto el brazo. De esa manera, el lleves más relajado ahí. Y la faena es la mateixa. Pero crema demasiado. Bueno, además, yo. Mi hermano. ¿Te quiere ganar? Mi hijo dice que ya sé. Digo, claro que sé. En el barranco se trae el móvil, el Abraham. Pues en el mi novia es más desnacerado. Dos mil euros de móvil. Saludad. Oye, ¿se ve esto mejor que mi cámara? Joder. 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 Joder.